En la mañana del jueves del 25 de octubre, por medio de un mensaje de texto al celular de Ernesto Cortés, le llegó un mensaje donde lo amenazaban de muerte a él y a su familia si no renunciaba a la unidad de víctimas. Precisamente el día de ayer, eso de las 11 y 17 de la mañana, recibí un mensaje de texto donde se me dice que renuncie a la unidad de víctimas y que me dan 24 horas para que me vaya de Tuluá o si no me matan a mí y a mi familia. Primero que todo, yo quiero hacer claridad, yo no soy un funcionario de la unidad de víctimas, yo soy el coordinador de la mesa de víctimas, no soy un funcionario de la mesa de víctimas y me dicen que tengo que renunciar a la unidad de víctimas o si no me matan. Entonces es preocupante porque nosotros somos defensores de los derechos humanos, hacemos incidencia en las políticas públicas para las víctimas, tanto en el municipio, en el departamento como a nivel nacional. Nosotros no manejamos presupuestos, nosotros no tomamos decisiones de nada y no sé por qué se me quiere matar a mí y a mi familia. Entonces es preocupante que me dan 24 horas para que yo me vaya aquí a este municipio y eso sí, es triste, es triste lo que está pasando. El coordinador municipal de la mesa de víctimas ya realizó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Y la idea de que investiguen y capturen a esas personas que causan zozobra porque amenazar, meter un terror de eso, no solamente me incomoda a mí sino a mi familia también. Nosotros en este momento estamos bastante conternados, mi familia y yo, con esta amenaza que me llegó el día de ayer. Ernesto Cortés desconoce los motivos de ese mensaje intimidante. Créame que yo me considero, no me teme con nadie, hacer las cosas de la mejor manera, con la frente en alto. Solamente lo que hacemos es defender los derechos humanos, defender los derechos de las víctimas, de las personas que no tienen voz. Eso es lo que hacemos nosotros, pero sin pelear con nadie, sino utilizando como es el derecho de petición que está establecido en el artículo 23 de la Constitución Política. Eso es lo que hacemos nosotros, nosotros no hacemos nada más. Entonces, no sé por qué personas escrupulosas quieren causar esta zozobra de amenaza, de terror y desplazar. Por aquí en este momento me están desplazando. Y sabemos que el desplazamiento es un delito de lesa humanidad. Y es preocupante, preocupante lo que está pasando en el municipio de Tuluá. Y no solamente con el coordinador, sino con muchos compañeros de la mesa también, que se han venido presentando situaciones delicadas. Esta no es la primera vez que Ernesto Cortés recibe una amenaza. La última intimidación fue en el mes de marzo. Siempre es recurrente, es recurrente de que yo desde el 2009 vengo recibiendo amenazas en diferentes municipios, porque siempre me he destacado por ser líder, defensor de los derechos humanos. Y siempre he estado es defendiendo, defendiendo, defendiendo. Esa es mi función que hago donde llego. Ernesto Cortés pide a la Fiscalía General de la Nación celeridad en la investigación de su caso y queden con él o los responsables de estas amenazas.